Su compa, Brian Jiménez Todo el contrato del mundo Venirse en el sol que me quiera tumbar Todo lo que digo es verdad No entiendo pa' que todas las mentiras Seguí correctamente cuando menos lo pensé Lo tenía por detrás Ahora que me toca voy subiendo Mucho no le va a gustar Tengo la cabeza fría Para poder pensar en qué va a pasar He escuchado gente decir Que somos una familia y hay que apoyar Todos los contrarios Todos quieren ser mejores Es cuestión de calar Y es un hecho la neta Ni se pongan porque lo voy a remangar La crítica si la envía Hasta el principio nunca me podían faltar Ahora ando con otro grande Y mis números subiendo se acumulan Mis amantes brillan Y esto todavía lo cumple a una tempranedad Si él puede yo lo puedo Aquí todos vamos a ganar Ya no me preocupo por dinero Porque van llegando los de cien Le prometí a mi madrecita Que todo en la vida no iba a tener Y por ella ando haciendo hasta lo imposible No defraudaré Sus rezos me dan cuidado En la vida varias balas esquivé La gaya me pega Lo siento la sangre resaltando Salgo bien Muchos dieron la espalda por dinero Cuando al final yo gané Si no le tienes al juego No te metas que aquí yo te quemaré Un suspiro al aire y miro para abajo Ya nunca estaré Todo está quedando en orden como un día Pensé y lo imaginé Y poco a poco va llegando el día El rollo ya lo agarré Mi música va a sonar por todos lados Se esperen y miren bien No he llegado ni a los veinte Y tengo lo que mucho tiempo yo soñé Just the beginning ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video